¿Cuál es el objetivo de la justicia? Estamos sacadas por la justicia de la justicia. Lo único que pedimos es justicia, que sea perpetua y darle un poquito de alivio a la familia, un poquito de tranquilidad con la sentencia que esperamos, ¿no? Sí, por la familia, más que nada. También el grupo de atravesados por el justicia nos somos muchísimos. Más que nada, mi cuñada, que siempre fue la más afectada porque fue la que vivía con ella y gracias a Dios nos sentimos acompañados. Y tengo un matón porque es abuela mija. Compartimos muchos cumpleaños, fiestas. La verdad que muchos momentos del clima.